Una vez más, una banda internacional, intocables rivales de Tacna, en su tercer volumen. ¿Quién te canta? Paola Paulita, con producción Escoliao. Tome la decisión de renunciar a tu amor, porque no hay comprensión, no hay nada entre ti. Pelear y discutir, eso es todos los días, mejor terminemos siguiendo más tu camino. Porque el destino quiso así, no separo el camino, no te deseo mal antes, solo quiero que seas feliz. Porque el destino quiso así, no separo el camino, no te deseo mal antes, solo quiero que seas feliz. Sin llorar, Germán, que no va, René Chambi, Diego Aragón. Hoy tomen la decisión de renunciar a tu amor, porque no hay comprensión, no hay nada entre ti. Pelear y discutir, eso es todos los días, mejor terminemos siguiendo más tu camino. Porque el destino quiso así, no separo el camino, no te deseo mal antes, solo quiero que seas feliz. Porque el destino quiso así, no separo el camino, no te deseo mal antes, solo quiero que seas feliz. Porque en la vida se pierde y se gana, hoy nos tocó perder amor, mejor cantemos, bailamos juntos, olvidaremos las penas. Porque en la vida se pierde y se gana, hoy nos tocó perder amor, mejor cantemos, bailamos juntos, olvidaremos las penas. Porque en la vida se pierde y se pierde y se pierde y se pierde y se gana, mejor brindemos por los intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!